Hola, ¿qué tal? Debido a unos audios que vienen circulando en las redes sociales en el Departamento de Arauca, que en esta región del país ya se presentó el primer caso de coronavirus, pues Noticia de la Lupa Araucana consultó a una funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de Salud, que está realizando tanto con la Fiscalía, con el Gobierno Departamental Inmigración Colombia, diferentes inspecciones, tanto al aeropuerto como a la Terminal de Terrestre en Arauca, pues nos ha dicho que es totalmente falso que en esta región del país se haya presentado el primer caso del coronavirus. Escuchemos a la funcionaria de Salud. En estos momentos quiero informarle a la comunidad araucana que no tenemos casos probables en el departamento como confirmados, que se está en estudio y seguimiento de algunos casos o viajeros que han estado en ciudades donde se han confirmado este evento. Que este seguimiento se hace a través del equipo de respuesta inmediata que se tiene no solamente para el municipio de Arauca, sino para todo el departamento, haciendo seguimientos y haciendo reportes al sistema de vigilancia, a vigilancia en salud pública y también se está informando al Centro Regulador de Urgencias de Emergencias 1, 2, 5 de aquellas personas que probablemente tienen los síntomas para hacerles su respectivo seguimiento. Noticia de la Lupa Araucana les estará informando sobre esta epidemia que se está presentando a nivel mundial y también en nuestro territorio colombiano y aquí en el departamento de Arauca. Estaremos muy atentos para llevarle toda la información a todos nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales.